Las leyendas de murciélagos gigantes alrededor del planeta se remontan a varios siglos, siendo incluso considerados deidades. Tal es el caso de Kamasok. No obstante, dentro de las leyendas africanas también existe un homólogo a estas criaturas. Tal es el caso del Olitiao, un monstruoso murciélago gigante que supuestamente habita en las inexploradas cuevas de África Occidental, pero ¿qué hay de cierto en esta leyenda? Olitiao es una palabra ipulu y posiblemente sea una transcripción del Olenitia, que es el nombre de una máscara de baile con cuernos que se usa para representar a un demonio. Bernard Hubelmans argumenta que el nombre Olitiao puede no ser un término nativo para murciélago en sí, ya que los lugareños podrían haber malinterpretado la descripción de Sanderson como la de un demonio, pero como es el único término conocido, es el que se utiliza en la literatura criptozoológica. Ivante Sanderson y Gerald Russell afirmaron haber visto un Olitiao en el año 1932, cuando dirigían una expedición a África Occidental. Sanderson describió al Olitiao, al cual solo vio brevemente como completamente negro y del tamaño de un águila, con un semicírculo de dientes blancos y puntiagudos colocados sobre su propio ancho. Separados entre sí, estos dientes fueron descritos como similares a pequeñas navajas. Después del avistamiento, tanto Sanderson como Gerald Russell afirmaron que el animal tenía una envergadura de al menos 12 pies. Sanderson añadió más tarde que la cabeza del murciélago era más parecida a la de un mono que a la de un murciélago convencional y que no era puntiaguda como la de estos. Ivan Sanderson supuestamente vio a un Olitiao en el año 1932. Se les apareció a él y a Gerald Russell, que estaban badeando un río poco profundo en las montañas de Azumbo, en el norte de África Occidental. Después de que se detuvieran para recuperar un murciélago con cabeza de martillo al cual habían disparado, Sanderson pisó algo que se movía, posiblemente una tortuga, y perdió el equilibrio. Cuando se recuperó, Russell gritó desesperadamente, cuidado, y cito, miré y entonces, yo también dejé escapar un grito, e instantáneamente me metí debajo del agua, porque viniendo directamente hacia mí, a solo unos pies por encima del agua, había una cosa negra del tamaño de un águila. Solo tuve un atisbo de su cara, pero eso fue suficiente, porque su mandíbula inferior colgaba abierta y mostraba un semicírculo de dientes blancos y puntiagudos, separados unos de los otros, por su propia anchura. Cuando salí, ya no estaba. George miraba hacia el otro lado, disparando su segundo cañón. Llegué chorreando en mi roca, y nos miramos, preguntándonos, ¿volverá? Y justo antes de que se volviera demasiado oscuro para ver, vino de nuevo, lanzándose río abajo, sus dientes castañando, el aire cuando fue hendido por sus grandes alas negras como las de Drácula. Ambos estábamos desprevenidos, mi arma estaba descargada, y el bruto se dirigió directamente hacia George, se agachó, el animal voló sobre él, y fue tragado inmediatamente por la noche. Esa fue la última vez que lo vimos. Cuando regresaron a su campamento, se encontraron con varios cazadores locales, que habían venido a venderles animales. Sanderson les contó a estas personas sobre su encuentro, y le dijeron que había visto un olitiao, un animal mítico y muy temido, que cazaba solo por las noches. Los cazadores, al saber que en las cercanías había uno de estos seres, entonces huyeron del campamento. Cuando regresaron al día siguiente, cuando era de día, los cazadores se negaron a seguir adelante, se pusieron hoscos, y ambos hombres mantuvieron diarios detallados, mientras que estaban en África, y cuando Sanderson consultó a Russell sobre el avistamiento de 1970, descubrió que ambos relatos coincidían perfectamente, tanto en la memoria como en la escritura y descripción de la criatura. Este es solo uno de los tantos relatos de murciélagos gigantes alrededor del mundo, como el de la Hull en Nueva Guinea. ¿Serán acaso estas leyendas dispersas alrededor del mundo, las responsables de los cuentos de vampiros al estilo de Bram Stoker? ¿Acaso en las partes más recónditas y desoladas del mundo, habitan vampiros chupasangres del tamaño de águilas y de una violencia inusitada? Queda a tu opinión juzgarlo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.